Muy buenas tardes a todos y bienvenido a la presentación y tratación del cartel de la semana santa de Taraguía 1.22. Por favor, ruego la presencia de Javier Barba, de todos los Gonzaleros y de Doña María del Mar Collado, para el San Alcalde de la Semana Santa de Taraguía 1.22. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agradecer la colaboración de todos los pueblos de esta fecha. En esta palabra me llevo su parte que anuncia la Semana Santa de esta fecha, de esta fecha, no es mucho valorado. Le vamos a dar la palabra a Alejandro García Pinto. Gracias. 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 Gracias a ellos, ahora mismo estoy aquí, presentando el cartel. De todas las fotos que hice, seleccioné las mejores. Y nuestro compañero Javier, una mañana de hace varios meses, me preguntó, ¿Tiene fotos del cautivo? Es que están buscando para representar el cartel. Y dije, sí, por supuesto. Y le enseñé la foto que yo tenía. Después se las envié, y cuando vio la foto perfecta, me dijo, semanas después, hemos elegido esta. Y cuando la vi, dije, me encantaría que esta sea la que tengamos este año para el cartel. Antes de empezar a decir el porqué fue ese momento en el cual congelé con mi cámara la imagen, para que vosotros la veáis, hoy quería dar de nuevo las gracias por ser representante de este margen, por ser mi tercer año consecutivo. Por desgracia, los años 2020 y 2021 no hemos podido levantar a nuestros cristos, por las personas que ya no estaban debido a esta pandemia, por todo lo que han cambiado las cosas en estos dos años. Pero este año 2022 vamos a salir por las calles de nuestro pueblo. Ahora, a continuación, voy a explicar en detalle la foto. Cuando llegamos al cruce del Parque de las Flores, por la calle de las Flores, a la altura de la cabina de teléfono, le marqué la mirada. Y cuando vi el Cristo y en el mont de los pinos, dije, tengo que parar el momento, el tiempo, de alguna manera. Y pensé, la única manera de hacernos es haciendo una fotografía. En ese momento, subí la cámara, encuadré mi imagen y realicé unos ajustes en la cámara. No mucho, porque no los necesitaba, ya que esa tarde el sol lo acompañaba perfectamente. Una vez realizado la foto, volví a mirarlo, y para asegurarme que salió como me imaginé. Y así fue. Ahí estaba capturado el momento. No sabría explicar las muchas emociones que sentí al ver que esa imagen, ya no solo yo, la iba a recordar en mi mente. Sino que hoy voy a poder compartirlo con el pueblo, con la hermandad y con todas las personas que no sean de aquí y vean el cartel. Como dije en su momento, uno no lo hace sabiendo. Y tampoco es cuestión de tener la mejor cámara y el objetivo del mercado. Es verdad que eso te puede ayudar, pero es cuestión de años y de tiempo para mejorar y aprender a utilizar lo que tienes. Actualmente continuo así, porque el mundo de la fotografía nunca ha terminado de aprender. Por último, y no por ello menos importante, decir que me siento muy honrado de representar el cartel de Santa Santa de mi pueblo, Taraguí, con mi pequeña contribución. Espero no lo defraudar, ya que humildemente lo he hecho con mucha ilusión. Concluyo esta asaltación con todo mi respeto y devoción a esta imagen de nuestro señor cautivo. Muchas gracias a todos por haber asistido a este encuentro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Por favor, ruego la presencia de nuestro padre, como Muriel Antonio nos dirigís en para presentar al asaltador de este año. Aunque ya los había saludado, un saludo para todos Voy a expresar, comenzando por las autoridades presentes El ayuntamiento Las cobradías que alguna persona esté aquí Las cobradías Demandales, asociaciones católicas Y agrupaciones Una bienvenida Un saludo especial para el equipo de devotos Organizadores de nuestra capilla para la salida del cautivo Nos estamos organizando Y un saludo muy especial a todos los que están aquí presentes Realmente pues ha sido no muy fácil Poder organizar este año la salida del cautivo Pero con la gracia de Dios Ahí estamos puertes, saliendo adelante Con muchas batallas, dando muchas batallas Pero si el señor quiere, saldremos adelante En este día vamos a presentar a la persona que va a explicar Y va, prácticamente, darnos cuenta del cartel Y hacernos la presentación del cartel Una persona que se puede colocar la camiseta Como muchos de nosotros, los presentes Para que el cautivo salga Esa persona es María José Bravo Un agradecimiento lógicamente a las autoridades Del ayuntamiento que hemos tenido Mucho apoyo por parte de ellos Y del esfuerzo De cada uno de los muchachos De los costaleros Y del equipo de devotos organizados Una bienvenida a María José Bravo Para la presentación del cartel Buenas tardes Parrojo de San Bernardo Abad En la capilla Nuestra Señora de Lourdes Don Miguel Antonio Rodríguez Sierra Autoridades del lucho y el tratamiento de San Roque Representantes de cofraría Y hermandades de San Roque Caradores Devotos, vecinos De nuestra barriada de Taraguillas Hermanos todos Humildad y devoción Son las palabras más adecuadas Para la representación De nuestro cartel de Semana Santa De Taraguillas 2022 Humildad porque es sencillo y conciso Es lo que nos quiere mostrar La Semana Santa de Taraguillas En todo su esplendor Nos representa a nuestro Señor Jesucristo En su pasión Como cautivo De camino al Calvario Devoción Una palabra muy grande Devoción Por las personas Que siguen dándolo todo Por Cristo Jesús Una fotografía Cedida por Alejandro Piña Devoto de esta imagen Desde sus primeros días En nuestra barriada Y Javier Vargas Quien detalló el acer De este cartel Dos personas Que han dado todo Porque su Semana Santa Siga adelante Por ello hoy Replicó a los cuatro vientos El nombre de todos Que esto no es un simple cartel Representa la resurrección De muchas cosas En nuestra barriada Representa que Taraguillas A pesar de las adversidades Se une Y lanza lo que hace Al cielo Representa que humildes Empezando de cero Y sin nada Sin esplendores Sin grandes tronos Y sin estandar Sin ningún tipo de opulencia Nuestro Padre Jesús cautivo Va a seguir saliendo a la calle Más humilde que nunca Pero con la enorme devoción De todos esos cargadores Que a pesar de todo lo sucedido En estos años Siguen ahí Siendo los pasos de Dios En su caminar Por las calles de nuestra barriada Y frente Y en su gente La voz de nuestro capataz Kiko Al que no hay palabras Para agradecerle Por todo lo que hace Por esto es su caso Por ello Kiko Y sin olvidar A todos nuestros cargadores Que hay aquí presentes A nuestra María Javi Gonzalo A Inara No sé si me dejo por ahí Alguno más Por favor Poneros de pie Porque esta Semana Santa Es por Y para vosotros Por favor Sobre eso Somos dos variadas Muy distintas Pero a la vez hermanas Eso ha mostrado Más que nunca este año Tantas rivalidades Sin sentido algún Y sin embargo Ahí han estado Cuando nos falta Nos han hecho Este año ha sido Muy difícil para nosotros Nos hemos visto Sin nada Y nuestros cristos Se quedaban en casa Sin poder salir a la calle Y como una pequeña Y como una pequeña Nueva final del túnel Ahí está La agrupación Parroquial Nuestro padre Es una salida En la María Santísima De la Autonomia Y de la Parroquia De San Bernardo Para ofrecernos Todo lo que nos ha hecho Todo lo que nos ha hecho Han puesto Todos los medios A su alcance Para apoyar y ayudar A este grupo Que solo contaba Con ilusión Por ello Quiero agradecer A dicha agrupación Y muy especialista A su presidenta A Regina Cabeza Por todo el apoyo Y toda la ayuda Que nos ha enfrentado Padre 10 Desde que usted llegó Han sido Mil cosas Las que hemos entreguido Mil problemas De lo que hemos sabido salir Y aquí estamos Padre Presentando el cartel Y todo gracias A su enorme colaboración Y para que todo esto Saliera adelante Y no quedara en el olvido Personalmente Quiero agradecer Y la confianza Depositada en mi persona Muchas gracias Padre No puedo dejar atrás Que agradecer A nuestro acompañamiento Y a todo lo que lo conformo Por las facilidades Y ayudas Que este año Nos ha empezado Hay dos personas Que significan muchísimo Para nosotros Dos personas Sin las cuales No hubiésemos podido Conseguir nada Jacinta Eres el fan Que nos ilumina y nos guía Siempre estás Para cualquier cosa Que necesitamos Lo da todo Por tu barriada Y por tu semana Son No hay palabra De agradecimiento Por todo lo que haces Por tu capilla Y Pedro Luis El de la estación Al que no hace falta Llamarle a tu beso Siempre le dándonos Y dándonos ánimo Cuando las cosas Se tornan difíciles Él es el que nos ha enseñado El significado De la palabra De la humanidad Muchísimas gracias A todos Para terminar este acto Y con el permiso De todos los presentes Me gustaría dirigirme A la mujer Que no es todo En mi vida A la madre Mamá Si la señora Que te presenta Al lado Y yo Somos lo que somos Es gracia A la madre Que Dios nos dio Feliz cumpleaños A todos los demás Muchísimas gracias Por asistir A la presentación De este humilde cartel De nuestra Semana Santa De Caraguilla Antes de terminar el acto Rengo la presencia De la joven artista Alba Representante De este grupo De votos De los Chacabillos Para ser entregado De María José Braco De este pequeño detalle Que tenemos más bien Y empleada Por esta maravillosa palabra Que ha tenido A bienes de su pueblo Gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.